Así lo informó la Junta Agroempresarial Dominicana y la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura. El tema central será la sostenibilidad en la apicultura latinoamericana, destacando la importancia de la colaboración entre organizaciones apícolas y otros actores relevantes para promover prácticas más responsables y rentables en ese importante sector. Las áreas temáticas a desarrollarse en el Congreso incluyen Biología de las abejas, Salud de las abejas, Adulteración, Promoción de los Productos de la Colmena, Proflora y Polinización Apícola, Apicultura para el Desarrollo, Economía Apícola, Tecnología y Calidad Apícola, Apiterapia y Abejas Sociales, entre otros. Durante el Congreso se llevarán a cabo conferencias magistrales, paneles de discusión, rondas de negocios, presentación de trabajos científicos, cata y degustación de mieles, así como una exposición apícola donde los participantes podrán acceder a tecnologías e insumos innovadores, así como establecer contactos con colegas y empresas de ese sector.